Yo no te he robado nada Cuando lo conocí era libre Él venía de un fracaso Y pudo hallar entre mis brazos Lo que tú nunca le diste Lo comprendo, estás ardida Porque ha vuelto a enamorarse No es que sea presumida Pero le sane la herida Súperé tus cualidades Confórmate con ser solo La hacías de un lado Entre tú y yo hay una gran diferencia Lo ha notado Confórmate con ser solo Lo malo de su pasado Date la vuelta y aprende a perder Yo he ganado Yo comprendo, estás ardida Porque ha vuelto a enamorarse Porque ha vuelto a enamorarse No es que sea presumida Pero le sane la herida Súperé tus cualidades Confórmate con ser solo La hacías de un lado Entre tú y yo hay una gran diferencia Lo ha notado Y lo ha notado Confórmate con ser solo Lo malo de su pasado Yo he ganado Yo he ganado